Hola, en este nuevo video, como se darán cuenta, no es ni de un celular, ni de una tableta, ni siquiera de la cafetera ese ya antiquísimo video que hice, es sobre esto ¿Qué es esto? Es un auto control remoto de Batman, Batman vs Superman ¿Por qué hago este video? Primero porque me... no encontré un video sobre este auto y siempre me gusta hacer videos un poco originales y ahora se viene el día del niño, aunque bueno, cuando vean este video, capaz que lo ven más adelante y ya no tiene tanta gracia para el día del niño, pero es un artículo que creo que merece la pena un video review, es... bueno, para hacer un video corto, es... bueno, como se puede ver acá el Batimovil, o Batmovil, como ustedes quieran de la marca Candid, que la verdad que es la primera vez que lo veo ahí se ve con control remoto, esto obviamente no vino así viene... la verdad que bastante bien atornillado abajo, acá puedo ver alguna de las piezas que saqué plásticas y de tornillos, acá hay otra de las piecitas y por acá también tengo... los... vienen con estos tornillitos, así que si se lo van a regalar a sus hijos, algún sobrino o algo, tengan algún destornillador a mano... yo por suerte tenía este destornillador que no viene con el auto, que estaría bueno que venga... son de estos que tienen la punta bien bien finita conviene que tengan una mano, también conviene que tengan una pila de 9 volt estas pilas, para los que no... no las conocen bien que ya se usan poco y nada, estas pilas, pero para lo que es radio control se usa bastante después viene... bueno, el control y el auto y la batería, creo que lo voy a mostrar y el cable para conectarlo, bueno, voy a mostrar la caja como se ve es oficial de ese cómics, es el loguito viejo, así que el auto no es hecho ya, no es hecho de hace poco, acá vemos como viene la caja, el control el auto, baterías recargables, que eso es uno de los puntos altos de esto bueno, tiene la escala 1 en 18 y no sé, creo que ya lo mencioné, está basado en el auto que aparece en la película de Batman vs Superman, no sé si recuerdan el auto que tiene una participación bastante especial en la película y había estrenado este nuevo diseño de auto aunque a mí me gusta el diseño del auto antiguo de la película de Tim Burton, pero este auto está bastante bien bueno, vamos a sacarlo esto como dije recién, venía todo atornillado con con las partes estas negras de plástico que ya mostré venía bastante bien ensamblado pero un poco frustrante tener que sacar todo eso se imaginan que mi nene estaba desesperado por jugarlo y tuve que primero perder bastante tiempo sacando esos tornillitos esto se lo regaló mi papá, o sea el abuelo de mi nene y buscó algo que le guste tanto a mi nene como a mí y le invocó bastante bien bueno, este es el cargador que viene fíjense que viene USB y un... no sé si se llega a ver bien ahí a ver si le hago zoom, ahí está y un enchufecito un poco raro así que no pierdan este cable porque no es el típico enchufe de un celular por ejemplo o sea que tenganlo bastante en cuenta eso después bueno, el control, el control venía con la antena la típica que viene la antena desenroscada la tiene que enroscar viene con esta antena retráctil que por ser algo como apuntado a chicos es como bastante frágil esto eso se que decirlo los materiales están bien no es algo súper lujo están bien acá tiene para prender y apagar obvio que yo ya lo estuve probando el loguito el control con una especie de escudo de batman se puede ver le faltarían acá las antenas pero está bastante bien el detalle podría haber puesto cualquier tipo de escudo digo cualquier diseño de control algo más genérico pero medio que se la jugaron e hicieron el escudo de batman acá voy a desenroscar esto vieron que les dije que conviene tener uno de estos tornilladores a mano porque para poner las pilas también hay que usarlo bueno esto no hay que perderlo acá está la batería que les contaba salen bastante caras estas baterías esta bueno no me acuerdo cuánto lo pagó mi papá pero es algo bastante salado así que tengan en cuenta eso si compran este auto control remoto y lo quieren entregar o como regalo o algo estaría bueno que le entreguen con la batería porque si no no pueden jugar bueno esto por un lado vino también con las instrucciones las instrucciones no dice mucho ya están las instrucciones y el auto que es un poco lo principal acá fíjese abajo que hay donde venían los plásticos y venía amarrado en estos agujeros que ven acá bueno acá tiene para prenderlo y apagarlo el auto y acá bueno otra vez es el bueno vamos a sacarlo así lo muestro bien bien porque tiene tornillo esto se acuerdan que antes no venían todas las cosas con tornillo es por una cuestión de seguridad porque si esto se lo das un chico chico las pilas saben que es algo bastante peligroso o sea que para que un mayor tenga que manipularlo bueno acá está la batería pueden ver que son básicamente cuatro pilas recargables está bueno que sea recargable porque consume bastante batería esto bueno ahí adentro está el cablecito lo hacemos así y ahí lo desconectan de ahí y conectan la batería al USB y lo ponen con un cargador de celular lo conectan a la compu la verdad que ese detalle está muy bueno porque se van a ahorrar bastante plata en pilas que están bastante saladas las pilas esto con el cablecito tiene que entrar bien ahí después esto ya lo voy a editar bueno listo ahí está como dije lo edité acá fíjense que tienen este detalle a ver si se llega a notar bien que es por si el auto no va bien o se desvía un poco lo pueden ajustar para la derecha para la izquierda lo pueden ajustar eso está bueno ese detalle que hay otros autos que no lo tienen otros autos hacía control remoto después sobre el diseño el diseño está bueno es el tal cual de la película después voy a poner alguna imagen para compararlo al de la película pero tiene sus puntos negativos el primer punto negativo es que fíjense al ser tan parecido el de la película la réplica no tiene paragolpes atrás o sea que si un chico chico se pone a jugar con el auto este va a llevarlo para adelante va a chocar con todo fíjense que si va para atrás choca contra una pared por ejemplo esto como que corre peligro ven estas partes que sobresalen atrás y la parte de adelante pasa lo mismo no tiene ninguna protección salvo esto que protege las gomas pero tiene pinta que si se choca mucho bastante fuerte fue después tiene esto que gira que es un lindo detalle como las ametralladoras y lo que si no esperen alguna ni pintado ni algo ni sticker nada que capaz que ese es un punto flojo aunque lo veo típico tiene algunos detalles bastante lindos como pueden ver ahí que se ve como si fuese parte de la mecánica las ruedas también tienen esta parte plateada y tienen algunos detalles está bastante bien detallado o sea también sirve como algo decorativo si bien la antenita lo de chava que es un auto con terremoto está bastante bueno para los coleccionistas y si se da maña para estos que compran esos aviones para armar que los pintan todo lo veo como algo ideal como para pintar como si fuese efectos acá como si tuviese no se tuviese rayado metálico para asimilarlo mucho más a la película está bueno como proyecto después como pintura fíjense que solo tiene esto como si fuese las luces las luces del frente estas y las luces de atrás no tienen muchas más cosas tiene algunos pelos porque ya como se imaginarán lo estuve probando otro detalle bueno son las gomas fíjense que son de goma se llega a notar no es un plástico duro hay muchos autos que vienen con con las gomas de plástico duro que no se agarran bien pero esto sirve como una especie de amortiguación también como se imaginarán no tiene un sistema de amortiguación el motor viene las ruedas de atrás como corresponde y después con el control remoto obviamente gira como bien no tiene un ángulo muy pronunciado de giro porque es tal cual el de la película pero se pueden manuebrar bastante bien bueno este es un poco el video review del auto del batimóvil de la película batman vs superman y después filmaré una parte del video usándolo para que tenga más gracia nos vemos bueno y en esta parte del video voy a mostrar la parte que falta como funciona el auto de batman vs superman voy a poner ahí ya cargue la batería como mostré en el otro video ahora se prende se prende la lucecita y vamos a probarlo voy a poner esto acá para que más o menos se vea todavía no le agarré bien bien la mano no soy muy de estas cosas creo que más que nada para ver mostrar la velocidad acá no tengo un recorrido como para mostrarlo bien bien ahí está lo que les decía de los choques hecho por el trípode pero es para que más o menos vean ahí está vean la velocidad que agarra no es bastante rápido mira y no llega al máximo la velocidad no sé si se llega a apreciar el sonido ahí viene la verdad que hubiese estado bueno algún detalle de luces pero bueno ese tipo de detalles siempre encarecen el costo de de estos juguetes ¿no? vean lo que les decía del tema de cuando choca que no tiene ninguna protección fíjense que va va bastante bien recto y como les decía acá abajo tienen para poder ajustarlo y el tema de los choques de frente que básicamente golpean en las ametralladoras y atrás y que no tiene ninguna protección pega directamente contra esa parte pero bueno era para mostrarle más o menos cómo iba la velocidad el video no lo voy a acelerar ni nada para que se vea bien venimos marcha atrás la verdad que está está muy lindo el chiche la batería dura bastante pueden estar un buen rato jugando con el auto así que bueno así que bueno hay que ver a qué precio lo lo encuentran ¿no? el auto en las jugueterías a ver si enganchan alguna promo o alguno con la tarjeta pero bueno este es el auto el de de batman el batimóvil de bando en mesur superman gracias a mi papá por habernos haberle regalado también el autito y dije está bueno como para hacer un video mostrarlo una alternativa ahora para el el día del niño y que se yo para si depende cuando vean este video para reyes o o no sé papá noel como es un producto que ya tiene si es se imagina que de la película batman vs superman que ya salió hace unos años seguramente va a seguir estando en las en las jugueterías bueno espero que les haya gustado el video la muestra y el unboxing y bueno como funciona el batimóvil nos vemos en el próximo video nos vemos chau